Compañero prisionero En la celda estás conmigo Ya no llores por tus penas Ya se acabará el castigo Mientras no haya aclaraciones Todos somos delincuentes Así seamos criminales Así seamos inocentes Las paredes de esta cárcel Son de piedra por entero Las columnas de cemento Y las recas son de acero Música Si yo muero prisionero Digan siempre que estoy vivo Que me tienen encerrado En la celda del castigo Si yo muero prisionero Dejaré un papel escrito Pa' que todo el mundo sepa Que fui preso sin delito Las paredes de esta cárcel Son de piedra por entero Las columnas de cemento Y las recas son de acero Música 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 Música